Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar. Para, 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 para todo, apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo. Que lindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!